Vamos a seguir con Silent Hill que está bueno, te pone tenso. Buenas noches, seguimos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Yeah, I figured it might be safe, but then I found the guy in the fridge. Easy, deep breaths. Look, this place, it's not safe. These things, this whole town, there's something wrong with it. It might be best if you just get out of here. Yeah, yeah, you're right. You want to come with? Maybe together we can find a way out of this town. Oh, sorry, but I can't leave. Not yet, I... I need to find someone. Oh. And, Eddie, be careful. Yeah, you too. Eddie, are you going to be okay? Yeah, I guess. He's kind of... I guess he can do it. It sounds more. She can do it. 이미 me, baby. I forget. Oh, my gosh. Oh, my gosh! ¡Suscríbete! 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 Dí cuál es, dí cuál es Donde hubo una flor hay júbilo venenoso Donde hubo una onceia hay una tumba sin rostro Este está más cabrón El otro estaba más o menos Ya dime nomás como eso El otro estaba más o menos 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 No voy a ver video, no mames No voy a ver video, no mames Gracias por la suda, dude Muchas gracias ¿Cuál es el código? No más Rapidito No, 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 estamos quedando naturales aquí No, 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 no Amén. 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 Muchas gracias, Helo. Muchas gracias. Amén. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué hiciste eso? Hmm. Así es lo que era lo que era. ¿Qué? Cozy... ...This room... ...There's something wrong with it. I... ...I... ...I think we should leave. Oh, loosen up James. It sure beats running around with those monsters out there. No estoy muy seguro. No estoy 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 seguro. Hey, are you okay? It's like you froze for a second. Yeah, I, uh, it's fine. 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 Yeah, I, uh, it's fine.